Les salvo todos los que han pasado en la Nacuí Usoxí y en las las costas de la Nacuí Lugd. Quisiera darles la bienvenida a esta exposición que inauguramos hoy en Riga sobre una de las artistas más destacadas del arte contemporáneo español Ukeleli. Es el Lugd que ha estado en el Curso de la Nacuá en Riga. El autor de la obra es uno de los españoles, uno de los estudiantes de Ocalela. Ocalela es una artista polifacética, que formó parte de la movida madrileña en los años 80, y que ha desarrollado su carrera en la pintura, poesía y principalmente en la fotografía. Ocalela es un artista polifacética, que formó parte de la movida madrileña en los años 80, y que ha desarrollado su carrera en la fotografía. Es en este último ámbito, donde el artista ha obtenido mayor reconocimiento, entre ellos el más importante ganador de España de este arte, el Premio Nacional de Fotografía en 2005. Tienes obras pueden encontrarse en más de un centenar de prestigiosos centros culturales europeos y americanos. La exposición que presentamos, la utopía transgresora, ha itinerado por varios países europeos, por el Oriente Medio y por otros lugares. Y es destacable como ha suscitado un enorme interés en entornos culturales y espacios muy heterogéneos. Y es un gran gran gracia para mí, que contribuye a que su obra pueda también ser conocida en Letonia, un país en el que, a pesar de que he llegado solo recientemente, he podido detectar un especial interés por conocer las distintas manifestaciones artisticas. Así es. Así es. Por eso, es un gran gracia para decirles que los trabajos pueden ser esperados también en Latvía. Como es que aquí, los miembros, he comentado, que en este país hay un gran interés por el mundo de la ciudad de la ciudad. Aquí hay muchos países como privadas culturas y actividades, que se encuentran en la acústiva. Me gustaría que conocieran un poco más la vitalidad en estos momentos del arte contemporáneo español, en el que convive el reconocimiento de una historia artística excepcional con un continuo ánimo creador y transgresor, como el que hoy os presentamos. Hola a todos. Hola a todos. Hola a todos. Como una forma de hablar sin usar palabras. Por ello, para que puedan disfrutar de esta obra, no quisiera extenderme más y le voy a dar la palabra al comisario de la exposición, señor Manuel Romero. Pero antes, I would like to say thank you all for coming to the exhibition. Hola a todos. Hola a todos. Hola a todos. Mi verdadero honor estar hoy, en esta hermosa ciudad de Riva presentando la obra de una de las artistas más importantes que tenemos en España. La autofía transgresora es un proyecto que yo iré juntando unas últimas obras realizadas por Rucanelli con otras más antiguas. Este proyecto mereció ser seleccionado en la Biennale Internacional del Cairo para la base en el pabellón de honor de la Biennale de Acionario. Por ello la artista recibió la medaļa de la Biennale Internacional de Biennale. Un tādēļ māksliniecas samienca ņēma viena aves spektautisko kodevā. Ucaniļi, cuja verdadero nombre es Bárbara Aliente Hilde Viedma. Cambio su nombre, cuando vio una vintura cosmica con una estrella que se llamaba Ucaniļi. Su sentido mágico de la vida le hizo adoptarlo ese nombre ya para siempre. La obra de Ucaniļi está influenciada también por toda la pintura clásica española. Y a Internacional. En esta exposición tenemos un reflejo de ello, el influjo de Velázquez, el influjo de Rubén y el influjo incluso de Leonardo da Vinci. Cuando vea la fotografía que lleva por nombre Misterio y las comisuras encontrarán el rostro de una joven que es la hija de Ucaniļi. Junto a la boca de… de la obra de Leonardo da Vinci. Es muy interesante el influjo de la obra clásica española en el carrilé. De hecho, ella es la primera mujer que ha permitido trabajar dentro del Museo del Prado. No para fotografiar las obras de Velázquez y las obras de Rubén, sino para introducir ellas sus propios modelos. Toda la obra de Eucaniļi en realidad es autobiográfica. La obra de Eucaniļi está en la obra de Eucaniļi. No me toquéis, no me sigáis, que voy de vuelo. Segundo, ahora tendríamos mis nervios. Mienes no tienen atribuota menina o modres. Y el... ...netoyetes, man. Nesagascoyet, man. Es... Yo es el... Tu y tu y yo. En realidad, menina liberada es una pieza, que tiene por el fondo la obra máxima, una de las obras máximas de la pintura universal, que es la menina de Velázquez. Ella ha introducido una bailarina, que sale del cuadro hacia la vida. En realidad nos está contando, cuando siendo muy joven, en los años 80 del pasado siglo, Ucaniļi pertenece a una familia aristócrata. Pero es ese momento, en que se deja la familia, se deja todo y va uno a buscar de su propia realidad. Cuando ella abandonó Madrid y se instaló en Barcelona, porque quiso ser madre soltera, en ese momento en España esto era muy difícil. Lai viņa pata to leansies, šajā darbā ir redzātas tas viņas cīveses momenti, kurā viņa, lai nāk tev no istokātas, kas ģimēs, un viņa to pameta. Viņa devās viena uz Barcelona, pārcenās uz dzīvi tur, lai sākt uz cipļāmu cīvi un darīt ko tādu, ko asturisītējos skatos. Neuzdrošinājās daudz, proti, viņa ar vēlējās būtas vietaļām mākri. La otra obra, que tiene por fondo el cuadro de Rubén, que se llama, no me toquei, no me sigáis, que voy debo en usted haciendo referencia a los famosos poemas de Juan de la Cruz. Es decir, que nunca leía también una vertiente mística. Otras darbs, kurā redzama klasiskos darbu ietekme, ir darbs, kurā ir izmantot Rubénse glēzina, un tajā ir vinēti ceļi, 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 ka sateiktos vārdi. Ne toquei desmant, menos desmant, es moito buēr. Las caracteristicās esenciales de la obra d'Ukareme, son, sen dudā, la carnalīdā i la espiritualīdā, es decir, la sensualīdā. El surrealismu y el misticismo. De todo video, hay muestras en la fotografía, pero también es muy interesante que atendamos y escuchemos y veamos todo esto en el video. Quiero dar las gracias a la graficadora de España, que, desde que he llegado, ha puesto a mi servicio todo un equipo de personas y de gente, a la Consejería de Cultura, a Rosanna, al Meiva, y todos, que han puesto todo lo posible para que hoy estemos disfrutando aquí de las obras d'Ukareme. Gracias. 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 Gracias.